Más sabrosa Hombre, será verdad, castellana Ricky Flow, Pacuillante Más sabrosa Tramaste DJ de producción Se metió, se metió, se metió Otra vez Y ese era un Siki San, Siki San Ay, señora Con eso cualquiera se enamora Siki San, Siki San Pasaba las horas Y yo no me cambio por ahora Y ese era un Siki San, Siki San Ay, señora Con eso cualquiera se enamora Siki San, Siki San Pasaba las horas Y yo no me cambio por ahora Estoy seco Ay, señora Con eso cualquiera se enamora Siki San, Siki San Siki San, Siki San Y la gente va a entrar Y la gente va a entrar Uno, dos, tres Y ese era un Siki San, Siki San Ay, señora Con eso cualquiera se enamora Siki San, Siki San Pasaba las horas Y yo no me cambio por ahora Siki San, Siki San Ay, señora Mis amigos Seguimos recorriendo Seguimos recorriendo Cartagena de Indias, Colombia Y en esta ocasión Pues estamos con Gerardo Varela El cual nos acompañó Y nos está acompañando En este recorrido Reconociendo a los grandes picoteros Y en esta ocasión Estamos en Pasacaballo Estamos viendo Al Rey de Rocha El pick-up más grande Pues antes que todo Mi Gerardo Saludo al público de Richard Bueno, un saludo especial Para toda la gente Que está en tu canal Y que siempre Está atento A lo que hace Richard TV Mi Gerardo Me decía Cuando llegué a Colombia Richard Si vienes a buscar Un pick-up Tienes que venir a buscar Al Rey de Rocha ¿Por qué, mi Gerardo? El Rey de Rocha Es la máquina Más tradicional Más antigua De Cartagena Y Es la más representativa Tiene muchas características En el día de hoy Van a ver la mitad De la máquina Nada más Porque el evento Es pequeño Pero tiene Tarima Que sube El artista Echa pólvora El DJ Y sale dentro Dentro de humo Esto es una locura Es una de las máquinas Más poderosas Y una cosa Muy importante Toda la música Absolutamente Toda la música Que toca El pick-up Del Rey de Rocha La manda a ser El Rey de Rocha O sea Ellos mismos Producen el disco Le pagan al artista Contratan Hacen la grabación Y ellos mismos La pegan Y la vuelven famosa O sea Todo es propio Del Rey de Rocha El Rey de Rocha Es originario Exactamente De donde El Rey Surge en Cartagena Pero Rocha Rocha Es una población Que queda aquí Cerca de Cartagena A unos 40 minutos Entonces se le dice A los de Rocha A los que viven en Rocha Que son de Rocha Entonces Esta tradición De ellos Viene de allá Y por eso El nombre que lleva El Rey de Rocha Y mi Gerardo Algo que también Quiero comentarles A todos mis amigos Que me están observando Me ven Saludos a todos A los de León Guanajuato Que les gusta tanto La cumbia Saludos a toda la gente De San Luis Potosí Toda la gente De la Ciudad de México De Toluca Tlaxcala A todos ellos Les quiero comentar Que estos grandes pickups A veces pensamos O yo pensaba Que tocaban música cumbia O a lo mejor Tocaban en diferentes secciones Pero los pickups De aquí Solamente tocan Lo que es Champeta Y salsa Y otro género No tocan cumbia Los pickups De Colombia Bueno El Rey de Rocha Está especializado En un ritmo Que se llama Champeta Este pickup Solo pone Champeta Y la música Que ellos producen A veces Le dan un toquecito Para la época De las fiestas De independencia De folclor Ahí si ponen Una que otra cumbia Pero eso es solamente En esa época De fiestas Mientras tanto Es solo champeta Pero eso Es este pickup Los que vimos allá En Chambacú Que es el lobo El sabor El pioner La clave Todos estos pickups Están especializados En salsa Y música africana Entonces Son diferentes A veces También tocan Un poco de folclor Pero generalmente No es como en México Que todo gira Más en torno A la salsa Y a la cumbia Algo que también Les quiero comentar Mis amigos Los lugares Donde se realizan Estos bailes Son muy parecidos A lo que es La ciudad de México Si la verdad Es que Como estos sonidos Son tan grandes En los estratos 3, 4, 5, 6 No los permiten Es prohibido Entonces Por esa razón El pico Se ha quedado Como que En los bajos estratos Que es donde La gente En vez de Estorbarle la bulla Lo que hacen Es que se ponen A bailar Y salen los niños Las mamás Las abuelitas Bailando en la puerta Sea otra Una cultura Diferente Es por eso Hablando del Rey de Rocha Que está detrás De nosotros Mis amigos Un equipo Que lo estaban probando Cuando llegamos Y se escucha En sordecedor Se escucha Hasta no sé Cuántas cuadras Se escucha Espectacular El Rey de Rocha Él es El único Que llena Como lo acaban De comentar Plazas de toros Y estadios Si Este pico Cuando colocan El 100% De la máquina Que aquí está Nada más la mitad Es una locura Es Los eventos Nada más que digan El Rey de Rocha En la Plaza de toros De Cartagena de India Y eso se llena Totalmente Pero ahí En la Plaza de toros Como es un punto Más equidistante De todos los estratos sociales Ahí si va gente Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 5 6 Porque hay gente Que aún A pesar de ser Estrato alto Sigue la tradición Picotera Y este sonido Mis amigos O este pick up Como lo observan Cuenta con pantallas Cuenta también Con iluminación inteligente Tiene más producción A comparación De otros pick up Si hay mucha diferencia Gerardo Si hay mucha diferencia El staff es muy grande Hay ingeniero De la pantalla De video Hay ingeniero De sonido Hay otro ingeniero De audio Hay 3 DJ Entonces El concierto Del Rey de Rocha Se divide En 3 secciones Primero viene un DJ Después viene otro DJ Y en la mejor hora Del momento Viene el gran DJ Del Rey de Rocha Que es el Chabuala Entonces en el mejor momento De la fiesta Entra el Chabuala Con toda su Parafernalia Artística Y es cuando La pantalla Bota humo Se enciende En pólvora Y todo este tema Porque es el DJ Número 1 El Rey de Rocha Y los eventos Cuando se realizan Mi buen Gerardo ¿Cuáles son los horarios Que por lo largo Están acostumbrados A trabajar Los pick up Y el público Porque lo estabas viendo Es temprano Y ya está la gente Afuera esperando Para entrar Si generalmente De 5 de la tarde Empieza A hacer la prueba De sonido A 6, 7 de la noche Ya comienzan Las actividades Hasta las 3, 4 de la mañana Los precios Si son muy importantes Porque no es lo mismo Si toca el Rey de Rocha Que toque El sonido Pioneer Toque el sonido La clave O toque Diferentes sonidos La entrada A un Baile así En el evento De hoy Que es un poco Económico Por el estrato Porque es un pueblo Cerca de Cartagena Porque es para gente Pues De pocos recursos Vale 15 mil pesos En la Plaza de Toros Cartagena Doble ¿Cierto? 25 o 30 mil pesos Llega a costar Hasta el doble De lo que vale Aquí en el día de hoy O sea que aumentan Los precios También algo Que queríamos comentarle Este pick up El Rey de Rocha Lo acomoda Inclusive Es más grande Los pick up Siempre acomodan De diferente manera A comparación De México Ya que ellos Alrededor de la pista Colocan Lo que es Las chismosas Las tuiteras Ese sonido pick up Lo acomoda De diferente manera Este es un sonido Más compacto Es mucho más moderno De pronto Se ha salido Un poco De la cultura Picotera Pero Pero igual También es válido Porque Ya no utiliza Los cajones Estos grandes Sino que ya vienen Divididos por secciones Igual Él mezcla Todo En vivo Él lo hace Todo en vivo Si claro Son mezclas En vivo Y van a ver Algo bonito Aquí se utiliza Un baterista Tocando con el piano Mucho Mucho Y eso le imprime Un sabor a la música Ahora que ya Entremos en materia Van a ver Como ese piano Que es un pianito Así pequeñito Lo adecúan Para unas características Especiales Y suena Genial Pues ahí están Mis amigos Ya voy a empezar Otra vez la prueba De audio Ahorita vamos a platicar Ya directamente Con el ingeniero de audio Cómo funciona el audio Qué es lo que tiene Y pues vamos a ver Público Recuerden Suscríbanse al canal Porque Richard TV Siempre haciendo La diferencia Y en esta canción Haciendo historia Aquí en Cartagena Díaz Colombia Esta canción es nueva Y el actista también Vale Esta la hace Sammy Ray Actista OMR Como dice Ricky Mi cama estaba vacía Tiene mi reloj Los minutos se pasaban Este es otro Que pega el trigo Despertó como si nada De repente una llamada Mi teléfono sonaba Yo me presentía Lo que muy pronto pasaría De repente La puerta tocaba Era ella lentamente Se acercaba Miro mis ojos Y sin decir nada Con ternura y con locura Me cansaba Ay, 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 señora Usted tiene algo Que no cambió Por ahora Es que suba y baja Así como lo prometimos Vamos a enseñarles Cómo funciona El audio Del Rey de Rocha Y estamos aquí Con el ingeniero De audio Javier Antes que todo Saludos al público De Richard ¿Qué tal mi gente? Les saluda Javier Acosta Más conocido como Javier Alcarita Acosta En toda la costa De Colombia Soy el ingeniero Del Rey Hace exactamente Ya casi Diez añitos Y pues Pasemos Y le mostramos Todo el sistema Como estamos operando Actualmente Pues vamos a empezar Mis amigos A que nos enseñe Qué tipo de mezcladora Tienen Cómo es Cómo es Cómo trabaja Mire, vamos a Pasar adelante Javier Y vamos a Empezar Explícanos Cómo funciona El audio Del Rey de Rocha Bueno El audio Nace Desde El DJ Que está En la parte De arriba Está controlando Una Pioneer RX De última versión Para los grandes DJ De allá Para acá De la controladora Chacán Hacemos La mezcla De todo el audio Desde una Consola digital Behringer X32 Donde Pueden ver Tenemos Un micrófono Actualmente Conectado Tenemos El computador Para monitorear Todas las cabinas De LionRide Y todo el sistema Operativo En la consola digital Ya En la parte De arriba De lo que es Sonido Tarima Tarima Tenemos Dos Seifield Dos Seifield Para el DJ Arriba Tenemos Un sistema RCF Un LionRide HDL50A En los Sub Lo utilizamos Pasivos Por medio De amplificadores Powersoft K20 Y procesamiento DBX Todo haciéndolo Desde un envío Desde la consola X32 Tanto Los Sub Monitoreo Y el sistema LionRide Independiente En los Sub Como tal Al frente Porque manejamos Bastante potencia En los Sub Utilizamos Parlantes 18 Sound 9601 El más poderoso Que tiene la empresa Y cabina Diseñada por la empresa 18 Sound También En amplificadores Tenemos Powersoft K20 Trabajando a 4 ohmios De potencia Tenemos 8 amplificadores Para cada uno Como les dije A trabajarlo a 4 ohmios En si Estamos moviendo 16 cabinas Con doble parlante Sub 18 Sound En 21 Pulgadas Vean público Le pusieron Richard TV Ahí en las Pantallas Que 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 Muchas Gracias Pues Mi amigo Ahorita Que Se Acerca La Cámara Que Grabe Esa Parte Y Ahorita Esto Es Todo El Equipo Que Se Tiene En Amplificación Verdad Correcto Si Este Es Todo El Equipo Que Manejamos Actualmente En El Sistema De Sonido Profesional Del Rey De Rocha En Los Que Te Pase Si Caminamos Hacia Afuera Para Que Veamos Los Medios Poquitito Más Para Que Nos Hacemos Bien Mis Amigos Ahora Vamos A Explicar Un Poco Ya Al 100% Detrás De Lo Que Es La Iluminación Detrás De La Corr Detrás De Lo Tenemos 12 Cabinas 6 Por Cada Cluster Ya En El Piso Tenemos Subs De Doble Parlante Tenemos Doble Parlante Sub De 21 Pulgadas De Tamaño Y 10.000 Vatios Picos En El Frente Colocamos Unas Arenas O Frontfield Unas Cabinas Españolas Activas Marca Musicson Todo El Equipo Es Original O Se Fue Modificando Todo El Equipo Original Todo Todo El Equipo Original Hechizo Lo Único Que Está Hechizo Porque Nos Dieron Las Medidas El Personal Italiano Dating Sound Para Las Cabinas De Subs Nada Más Cuanto Tiene Ahorita Estamos Viendo Pues La Metad Del Equipo De Audio En Total Cuanto Tiene El Rey De Rocha Bueno Actualmente Tiene 16 Subs Y 16 Cabinas De Medios En La Parte De La Potencia Pues Algo Más Que Nos Gustaría Agregar Que Nos Esté Faltando Bueno No El Sistema De Iluminación La Pantalla Un Poquito Más Grande Tenemos Una Tarima Un Poco Más Amplia O sea Dependiendo El Evento Donde Estemos Así Trabajamos ¿Qué Tipo De Iluminación Es La Que También Trabajan Bueno Tenemos Cabezas Móvil 350 Y 250 Del Arco Alcance Tenemos Martin Y Tenemos Showbet ¿Qué Es La Pantalla ¿Qué Tipo De Pantalla Es Y Que Sistema Es Bueno Tenemos Una P3 Digital Tiene Una Alta Resolución Como te diste Cuenta Pues Es Una Imagen Resolución 4K La Pantalla Es Una P3 Exactamente Los Píxeles Si no Te se Decir Cuantos Tiene Pero Es P3 Que Es Prácticamente Casi Lo Último En Versión De Pantallas Algo Que Les He Sonidos De México Hay Muchos Que Desconocen Que En México Hay Una Cultura Parecida A La De Ustedes ¿Tú Los Conoces A Los Sonidos De México? Bueno En Las Redes He Visto Muchos 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 Sistemas De Ustedes Y Muchos Tutoriales De Ustedes Enseñando También Sus Equipos Y Gracias Por Compartir Con Nosotros Esta Cultura Que Yo De Muy Niño La Estoy Cumpliendo Mis Sueños Algo Que También Para El Público Que Nos Ve Ahí En México Hay Muchos Sonidos De Renombre O Pickups Como Los Podrían Conocer Ustedes Aquí El Rey De Rocha Es El Más Grande El Cual Se Gana El Nombre El Rey Si El Rey Actualmente Es Me Di Cuenta Que No Había Ingeniería En Nada Entonces Nuestro Evento Aparte De Mostrar Nuestra Cultura Tienes Que Estudiar Aparte De Ser Técnico Tienes Que Conocer Toda La Ingeniería De Sonido Y Tienes Que Meterte En El Rol Para Poder Hacer Los Grandes Eventos Como Estamos Haciendo Nosotros No Solo Somos Picos También Somos Producción De La La Costa Colombiana Eso También Es Importante Mis Amigos Que El Rey De Rocha Crea Realiza Y Produce Sus Propios Artistas Si Su Propia Música Todo Es De Ellos Exactamente Todo La Producción Es Todo Es De Ellos Son Creadores De La Famosa Champeta Si Señor Claro Si Actualmente En La Costa El Rey Es Lo Más Grande Como Picos O sea Digamos Que En Colombia 30 Años De Trabajo Que Tiene El Equipo Y En La Champeta No Se Exactamente Cuántos Años Tienen Ellos Estar De Lleno En La Champeta Pero Siempre Ha sido Independiente Acá En La Costa Se Mueve Mucho El Ritmo Africano El Ritmo Africano Se Mete Mucho Aparte De Su Vallenato Su Salsa Su Merengue Y Todo Ellos También Fueron Impulsores De Los Africanos Fueron A África Fueron A Francia Muchos Lugares De Europa Y El Mimo Continente Africano A Buscar Ritmos Africanos Y Traerlos Sus Propios Discos Para Poderlos Colocar Y Así Tener Mayor Rentabilidad En Su Trabajo Luego Se dieron Cuenta Que No Era Lo De Ellos Querían Algo De Ellos Hicieron Su Ritmo En Base A Muchos Ritmos Como Y Demás Aquí El Pickup No Toca Esos Ritmos Bueno Dependiendo Ya Nos Clasificamos Ahí Actualmente Lo Que Es Cartagena Y Barranquilla Hay Equipos Simplemente Para Colocar Ciertos Ritmos Africanos Y Más Que Todo La Salsa Y La Música Costeña De También Otro Aspecto Muy Importante El Rey De Rocha Manda Constantemente Saludos O Deja La Canción De Corrido Para Que La Gente Lo Bailen Bueno El DJ Es El Lugar En Determinados Temas Cantantes Famosos De Este Ritmo Aquí Nos Comentaba Mi Amigo Estuvimos Comentando De Que El Rey De Rocha Tiene Tres DJs Los Cuales Hacen Dinámicas Diferentes Platícanos De Eso Bueno El Primer DJ Como El Que Abre El Anfitrión Del Evento Como Tal Es El DJ Que Se Encarga De Poner Los Temas Lo Que Ya Acompaña De Batería Sampler Piano Muchos Efectos Que Tiene El Otro DJ Se Montan Ellos Dos Y Ponen Ya Totalmente La Música Nueva 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 Y Ponen A Gozar Un Poco Más A La Gente O Al Personal Que Está Sintiendo Luego Viene La Estrella O Productores Del Equipo Como Lo Es El DJ Chaguala Honor Y Arte Que Es Su Propio Nombre Y A El Va Coloca Todo Lo Que Viene Totalmente Nueva Lo Que Está Recientemente Lo Que Se Grabó Hoy Aparte De Su Animación Y Su Sobrino Que Es Daymer Y Arte Que Es También Productor Y El Que Maneja La Parte De Los Estudios Y Las Pistas De Los Efectos Mi amigo El El Tiempo Que Toca El Rey De Rocha ¿Cuánto Tiempo Llega A Tocar Normalmente Las horas De Trabajo 8 Horas 10 Horas Dependiendo El Evento ¿Desde Que Empieza Hasta Que Termina? Si Correcto Si Esto Es un Equipo Que Prende Y Hasta Que No Se Acabe El Evento No Apagan Aquí Si la Gente Sigue Consumiendo Sigue Comprando Ustedes Sigan Tocando No Hay Un Límite De Horario Bueno Si Hay Un Límite De Horario Osea Como Te Dio Ahorita Normalmente 8 Horas Como Mucho Como 9 Horas Ya Dependiendo Que A veces Arrancamos A las 6 De La Tarde Y Son Las Cuatro De La Mañana Y Todavía Estamos Prendidos Entonces Como Mucho Un Veinte Minutico Medio Hora Como Máximo Porque Ya Hay Unas Leyes Que Hay Porta Con El Rey De Rocha Bueno El Público Siempre Muy Seguidor De La Música Muy Amigable Un Personal Demasiado Chévere Vienen A lo Que Vienen A Divertirse Y A Gozar De La Rumba Como Siempre Y Este Pickup Cuantas Personas Trabajan Alrededor De Todo Esto Bueno El Equipo Como Tal La Propiedad Es Un Patrimonio Familiar De Hermanos Apart De Hermanos Hay Otros De Ellos Mismos De La Familia Sobrinos Y Cosas Así Por El Estilo Y El Resto Personal Técnico De Ingenieros Y De Armado Alrededor Más o Menos Como Unas Treinta Personas Pues Esta Parte De La Historia Y Parte De Lo Que Es El Rey De Rocha Nuestro Amigo Javier Pues De Antemano Te Agradezco Mándale Un Saludo O Algo Más Quieras Agregar Bueno No Sería Lo Más Importante Lo Que Te Comente A Pues Mándale Un Saludo A Todos Nuestros Amigos Que Nos Ven A Todos Mis Amigos Sonideros Todos Aquellos Que Siguen El Mundo De La Música Y Algo Los Une La Música El Ideas Sobre Los Sistemas Móviles Como Son Los Pickups Y Muchas Cosas Más Pues Saludos Mis Amigos Y En Esta Ocasión Richard TV Buscando Y Hasta Que Encontramos Al Rey De Rocha Pues Le